Sigo leyéndote Zen en el arte del tiro con arco de Eugen Herrigel. 2. Cabe explicar por qué me dediqué al estudio del Zen y por qué me propuse aprender para tal fin el arte de los arqueros. 3. Ya en mis años universitarios, como animado por un recóndito impulso, me había ocupado detenidamente en el estudio de la mística, no obstante estar inmerso en un espíritu de época que demostraba poco interés por tales inquietudes. 4. Mas, pese a todos mis esfuerzos, tenía conciencia de que podía abordar los escritos místicos sólo desde afuera, y que si bien sabía circundar lo que puede llamarse el fenómeno místico primario, no me era posible transponer el cerco que como un alto muro rodea el misterio. 5. En la abundante literatura sobre el misticismo, tampoco hallé lo que buscaba, y así, desilusionado y desalentado, llegué poco a poco a la comprensión de que sólo el verdaderamente recogido es capaz de aprender lo que significa el reconocimiento, 6. Y que sólo el contemplativo, que esté completamente libre y desprendido de sí, se haya preparado para la unión con el Dios supradivino. 7. Había comprendido, pues, que no hay ni puede haber otro camino hacia la mística que el de la propia vivencia y el del propio sufrimiento. 8. Si faltan estas premisas, todo cuanto se diga es güero palabrerío. 9. Pero ¿cómo se llega a ser místico? ¿Cómo se alcanza el estado del recogimiento verdadero, no del aparente? 10. ¿Existe todavía un sendero también para el que se encuentra separado de los grandes maestros por el abismo de los siglos? 11. ¿Para el hombre moderno, formado en circunstancias enteramente diversas? 11. No recibí respuestas ni siquiera aproximadamente satisfactorias a mis preguntas, aunque supiera de etapas y estaciones de un camino que prometía conducir hacia la meta. 12. Más, para marchar por él, faltaban exactas instrucciones metodológicas que hubieran podido sustituir al maestro, por lo menos durante algún tiempo. 12. Pero aún suponiendo que tales instrucciones existieran, ¿serían suficientes? 13. ¿No ocurriría más bien que ellas, aún en el mejor de los casos, sólo podrían crear en nosotros la predisposición de recibir aquello que ni la mejor metodología puede conferir? 14. De modo que ninguna preparación dada por el hombre es capaz de imponer a la fuerza la vivencia mística. 15. Hiciera lo que hiciese, siempre me encontraba ante puertas cerradas, y sin embargo, no podía abstenerme de tratar de esforzarlas. 15. Pero conservaba el anhelo, y cuando éste se iba desvaneciendo, el anhelo por el anhelo. 16. De modo que cuando cierto día, mientras tanto había sido designado profesor adjunto, se me ofreció una cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad Imperial de Tohoku, 16. Vi la posibilidad de conocer al Japón y a los japoneses con particular alegría, por el solo hecho de que ello me abriría la perspectiva de entrar en relación con el budismo, sus prácticas contemplativas y su mística. 16. Ya estaba enterado de que existían en ese país una tradición cuidadosamente conservada y una práctica viva del Zen, una didáctica consagrada por los siglos y, lo más importante, maestros del Zen poseedores de asombrosa experiencia en el arte de la dirección espiritual. 17. Apenas provisionalmente instalado en el nuevo ambiente, me ocupé en concretar mis deseos. 18. Primero trataron de disuadirme, no sin mostrar cierta turbación. 19. Hasta entonces ningún europeo se había dedicado seriamente al Zen, así me dijeron, y como éste rechaza aún el menor vestigio de lo que podría denominarse enseñanza, 19. No era de esperar que me satisficiera teóricamente. 20. Perdí muchas horas antes de que comprendieran por qué quería dedicarme al Zen no especulativo. 21. Entonces me informaron de que para un europeo sería poco menos que inútil tratar de penetrar en ese ámbito de la vida espiritual asiática, 22. Quizá el más extraño de todos, a menos que empezara por estudiar una de las artes japonesas vinculadas con el Zen. 22. La idea de tener que cursar una especie de escuela primaria no me asustaba. 23. Estaba dispuesto a hacer cualquier concesión con tal de poder acercarme paulatinamente al Zen, 23. Y hasta un escabroso rodeo me parecía mucho mejor que nada. 24. ¿Cuál de las artes que me indicaron elegiría? 25. Mi esposa se decidió, sin mucho cavilar, por los arreglos florales y la pintura con tinta china, 26. Mientras que a mí me atraía más el tiro de arco, pues suponía, equivocadamente según iba a comprobarlo más tarde, 27. Que mis experiencias hechas con el fusil y la pistola me serían útiles. 26. Pedí a uno de mis colegas, Soso Comachilla, profesor de Derecho, que desde hacía 20 años estaba tomando clases de tiro de arco 27. Y con razón era considerado como el mejor conocedor de ese arte en la universidad, 27. Que me recomendara como discípulo a su preceptor, el célebre maestro Kenzo Agua. 28. En un principio, el maestro rehusó mi requerimiento, alegando que ya se había dejado persuadir una vez para enseñar a un extranjero 29. Y que esto le había acarreado desagradables experiencias. 29. Por eso no estaba dispuesto a reincidir, obligándose a sí mismo a hacer concesiones, 30. Pues no deseaba molestar al alumno con el peculiar espíritu de ese arte. 30. Sólo cuando yo le aseguré que un maestro que tomaba tan en serio su misión podía tratarme como al más joven de sus discípulos, 31. Porque yo no buscaba aprender el arte para divertirme, sino para entrar en la magna doctrina, 31. Me aceptó como alumno y al mismo tiempo a mi esposa. 31. Pues siempre ha sido costumbre en el Japón iniciar también a las mujeres en ese arte. 32. Motivo por el cual también la esposa del maestro y sus dos hijas se ejercitaban en él asiduamente. 33. Así comenzó la intensiva y ardua enseñanza, en la cual, para nuestra satisfacción, participaba también como intérprete el señor Comachilla, quien con tanta persistencia había intercedido en favor de nosotros, ofreciéndose casi como garante. 34. Por añadidura, la oportunidad de asistir en calidad de oyente a las clases de arreglos florales y pintura que frecuentaba mi esposa, me brindaba la posibilidad de obtener, mediante comparaciones de otras artes complementarias, una base aún más amplia para la comprensión. Gracias.